Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a esta quinta parte de Dawnstar, así que, ¡vamos a ello! Si os acordáis la última vez, os saltamos aquel monstruo árbol, y ahora vamos a ver cómo continúa esto. Vale, una cordura horrible. Terriblemente malo. Dios, vamos a ver, aquí tenía trampas de... Vamos a ver si... Necesito flores. Y rápidamente. Mucho mejor. Bien, ya estamos cuerdos, otra vez. Así que, ya no hay peligros. Y encima ha dejado de llover. Perfecto todo. Vamos a coger madera porque ando un poco justo de madera. Ahí hay un pavo. A ver si lo doy pillo. Ven aquí, ven aquí. Con uno más. Bueno. Ya lo intentaré. A ver, por favor. No. No. ¿Cómo es esto? ¿Esto que hay que tengo aquí? Tengo cenizas. Bueno. No me interesa para nada. Mira, que te den pavo, ¿vale? ¡En dónde? Me interesa. No me interesa. No me interesa. Voy a ponerlo al pa' buscar encima. Ahí, te tengo como al lado. No me jodas. Sin comentarios. Sin comentarios. No me jodas. No me jodas. No me jodas. No me jodas. Otá ves. Ah, bebe. ¿Es cosa mía o este parece más grande? Vale. Me he comido una buena hostia. Está aquí. Ah, he pasado un día entero. Con esta comida he pasado un día entero. Madre mía. Bueno. No, no. No me ha ido mal. Mira, que le den al jefe. No me voy a... No me voy a arriesgar ahora tampoco. .. Míralo, si allí seguís jugando él. Vale, pero voy a pedir a mí, a un salvaje. Venga, a un fuerte, muy bueno. Ah, se me gusta. Tú por tu camino y yo por el mío. Vamos a construir de una vez la base, nuestra casita. Si, si, venga, luego ya cojo las trampas. Pues yo me voy a plantar aquí. Por un lado ya voy a construir esto, aunque no lo necesito aún. Pero es para contar que tengo la madera justa. No, eso no es. En serio me falta una de piedra. No, eso no es. No, eso no es. No, eso no es. No, eso no es. Esta vez está especialmente en el aire. Míralo, se ha puesto 2000 en mi fuego. Y se está cagando mientras duerme. Genial. Vete de aquí, anda. Vete. En serio, lo doy muy bien. No, 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 no. Solo muévelo. Vete de aquí. ¿Si? Vea, vea, vea. Vea, 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 vea. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Piedra. Necesito piedra. Madre mía. Piedra. Bingo. Piedra. 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 No. No. Hay dos. No. No. Lo que si puedo hacer ya es una pala con estos con los que podré ir recolectando materiales que hay por ahí. En plan a gustos los puedo replantar. ¿Qué más? Mira, sé que en el primer gameplay creo que dije... Si, la piedra se encuentra mucha, es muy fácil, no sé qué. Eso a lo mejor era antes, ahora la verdad es que me está costando siempre horrores. Esto que estoy construyendo son unas... unas granjitas, dios. Las huellas de los bichos que parece que se dirigen hacia mi campo. Eso es malo. Más huellas... Vale, a partir de ahora las semillas es mejor no comerlas. Porque como estamos haciendo las granjitas, las semillas es lo que usas para que crezca algo. Aunque siempre es la misma semilla, salen cosas distintas. Son... cosas maravillosas del mundo. Vale, y... eso va a ser todo por hoy. Espero que os haya gustado. He estado un poco menos hablado hoy. También es que tengo un poquito de sueño. Entonces... la próxima vez... más y mejor espero. Bueno, para terminar simplemente... Me voy a comer esto... antes de que se apague el fuego... Vale... Ahora sí... Ha sido un placer y nos vemos el próximo día. ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!